Este es el paseo del lago universitario. Para que este proyecto fuera una realidad, se rescató la laguna natural ubicada junto a la Facultad de Arquitectura de la UAP en Ciudad Universitaria. Pues el lago tenía un mal olor, no tenía visibilidad, estaba inhabilitado, nada más era para parejas que venían aquí o a perder clases, pero ahorita integra una comunidad más abierta a toda la universidad. Pues ahorita hay muchísima gente porque antes nada más había como que grupitos de personas y pues casi no lo visité, lo visité una o dos veces, pero sí, había parejas por ahí. El saneamiento y recuperación de la laguna requirió del apoyo de varias unidades académicas de la UAP. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería identificó la ubicación de los drenajes para combatir la contaminación y evitar que la laguna se convirtiera en un foco de infección. La Escuela de Biología determinó la geomorfología de la laguna. La Facultad de Ciencias Químicas analizó el agua resultante y estudiantes de computación diseñaron el software para el préstamo de las lobolanchas. Se recortó el pasto, se retiró parte de la laguna que estaba asolvada. En la parte final nosotros hicimos una comunicación de ese muelle a este más grande. Y lo único que tienen que hacer es ser estudiantes UAP, estudiantes UAP, trabajadores UAP, maestros UAP. Cualquier persona que sea parte de la comunidad UAP, traer su credencial, registrarse con nosotros. Nuestra oficina está enfrente del Jardín Botánico de la UAP. Y pues también somos parte no solo de Lobo Lancha, también es Lobo Bici, son dos servicios. Entonces una vez que te registras en uno puedes usar el otro. Esta es una experiencia única que podrán disfrutar los estudiantes, trabajadores y docentes de la máxima casa de estudios. Se cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para que los visitantes disfruten de un paseo seguro. Por 30 minutos podrán conocer lo que ofrece el Paseo del Lago Universitario. Interesante, es divertido, te relajas un poco entre clases. Y además el acceso es gratuito, además que está muy bien. Cansado, porque como ves pedal, pues sí, un poco cansado, pero muy divertido. Está padre, porque te diviertes, aparte muchos tienen horas libres, entonces como que venir es... pues es bonito. Tenía dos horas libres, entonces vine a matar tiempo aquí. Y les damos las medidas de seguridad al momento de prestar las lanchas, como que no se levanten, que no caminen de lugares, que no vayan jugando, como remar. Se cuenta con 20 lobo lanchas, 12 con remos y 8 de pedales. En tan solo dos días, más de 600 usuarios han formado parte de la experiencia que ofrece el Paseo del Lago Universitario. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Nafedo, Puebla Noticias.